Para apoyar la labor altruista en la rehabilitación de menores con discapacidad, el Congreso del Estado de Sonora entregó un apoyo de 100 mil pesos al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Hermosillo, ello luego de llevarse a cabo una sesión especial del Poder Legislativo sonorense en dichas instalaciones. Como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Herminio Rodríguez, quien es director de la Zona Norte de los Centros de Rehabilitación Teletón, agradeció el apoyo otorgado por los legisladores, que permite seguir desarrollando la labor en beneficio de los sectores más desprotegidos. Son muchas niñas y familias que merecen, que desean, que esperan que su rehabilitación no se vea nunca interrumpida, que su proceso hacia la inclusión no se vea nublado o amenazado. Previo al inicio de la sesión, los integrantes del Poder Legislativo Sonora realizaron un recorrido por las instalaciones del CRIT, donde pudieron conocer de primera mano el trabajo que se realiza a favor de los menores en su proceso de rehabilitación. Con información de Germán Contreras, Guadalupe, Teya Eche, Meganoticias.